¡Saludos a toda la banda! A ver, una vueltecita. Ay, ay. Oigan, la china anda bien chiflada porque anduvo de vacaciones. ¿Dónde andaba? No, no me di vacaciones. ¿Dónde andaba? ¿Por qué no viniste el domingo pasado? Porque andaba haciendo unas cosillas. El domingo, el viernes. ¿Qué cosas andabas haciendo? Pues ocupadita. ¡Qué bueno! Ahí la voy a llevar. La voy a llevar por acá. Conductora e influencer con más de 10 años de experiencia con nosotros En el estudio Giselle Zampallo En Buenas Noches Son Fema Oye Voy a preguntar a ti Deja la baila Deja la baila Hasta que llegó alguien que baila mole ¿Cuándo le estoy? Aquí ¿Cuándo te acabaste? Como más le falta a mi bote Giselle Zampallo ¡Vete para acá, oficial! Ay, amigo Estás acostumbrada a venir a este foro Pero estás en otra faceta Porque hoy eres la invitada de lujo Ay, gracias Hay tequila No sé si quieras tomar algo ¿Qué le gusta a Giselle tomar? Porque se cuida mucho físicamente ¿Qué toma? ¿Tequilita? Me gusta mucho el tequila y el whisky El whisky Giselle Zampallo Comadre Ya tengo ya más de 11 años conociéndote Le decía que yo la conocía Ancina Sira Ancina Oye, fíjate hasta cuándo me vienes a invitar No, no, digo Ya teníamos pensado en invitarte Yo, mira La duda que yo tengo primero es Yo sé que tú empezaste en Viva la Vi Ajá Porque Poncho hizo el Poncho Ballet Así es Pero la duda mía es ¿De quién eras amiga o cómo entraste? ¿Fue por casting? ¿No conocías a nadie? Fue porque en ese entonces era modelo ¿Tú eras modelo, pero para quién? Para No, modelo Para todo tipo de evento Pero no conocías a nadie del Poncho Ballet No, a nadie Ok ¿Tú entraste? Entonces ese día íbamos modelando vestidos para el programa de Viva la Vi Y ahí resultó que nos dijeron ¿Saben qué? Está esta propuesta ¿Ustedes quieren formar parte del ballet? Van a ser las principales ¿Quién fue el que te dijo Goyo? Goyo y Poncho Entonces yo dije Pues va ¿Va a haber dinerito? ¿No va a ir bien? ¿Qué te dijo Goyo? Pues va Échate la vuelta Sí, sí, estaba bien terquito No sé qué se fijó en mí, pero No, no, yo no sé en qué nos fijamos en ti Pero así fue la oportunidad que entras tú a Viva la Vi A Viva la Vi ¿Te acuerdas? Había una rola que me gustaba mucho como bailaba Era tu rola, ¿no? Sí Cuando presentaban a Giselle siempre ponían esa rola y era como Ten, 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 ten Ay, tenía 17 casi cumpliendo los 18 17 casi cumpliendo los 18 18 años Y tú entraste al Poncho Valerio diciendo A ver qué onda O estabas, este, traía otra idea Mira, siempre fui bien peleonera No me he dejado de nadie No sé que no Sí hay buen corazón Muy en el fondo No es cierto Sí tenemos sentimientos Porque la gente en casa siempre se pregunta Si Giselle Sampaio es muy dura Ojo Soy dura en ciertas situaciones Pero eres muy Claro, soy buena onda, soy raza, tú lo sabes No, yo Tu familia Desde hace mucho tiempo No, tienes el carácter fuerte Sí Pero también, pues, digo, yo conozco a tu papá y a tu mamá Y todos son de carácter fuerte Todos somos de carácter fuerte Tu papá ya es grande, ¿no? ¿Cuántos años es tu papá? Sí, papi tiene ni tanto, ¿eh? No, le mando un saludo al señorón Tienes 50 Yo llegué a, yo llegué a, digo, con todos mis compañeros de PGB Llegamos a ir a comer a tu casa Nos invitaron a comer Sí Nos llegaron a invitar a una festecita, una pachanga Llegamos a ir de muy buena onda a tu papá Sí, también Cuando fuimos allá al 4 Ah, no, eso es otra cosa No, 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 no No acordaba ¿Cuál era? Al de acá, el de la carretera Ándale Al loco pollo No, no, no Lo que te decía, empieza Y yo me acuerdo que sale el programa de PGB Ya eres parte del equipo Pero fuiste de las principales Siempre como que tu carácter hizo que fueras líder Ya sabes que en todas partes tiene que haber una mala Ajá Y una bien buena Entonces a mí Otra de las dos Sí Eres buena mala Sí De día soy buena y de noche soy bien mala Soy mala No, pero ya se veía tu carácter No te dejaba Ya resaltaba Oye, a mí lo particular me gustaba mucho que eras una chica que era líder Pero eras así de corazón chido Bueno, eres de corazón chido de que no te gustaban las injusticias Siempre eras como que A ver, Poncho, ¿por qué nosotras esto y el otro? Sí Siempre levantábamos cuando otras tenían como que miedo, ¿no? Claro, tenía que pelear la posición en la que yo tenía Porque de repente llegaba una, no sé por qué lugares tenía que pasar Y le daban privilegio y yo, ah, no ¿Qué te hacía mal del Poncho Valer? Sí, sí había ahí roces, ¿no? Sí, la que me caía mal en ese entonces era Marina Sotelo ¿Te caía mal Marina Sotelo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Era la fresa? Sí, porque se hacía la fresa la niña buena Y por fuera de cámara sabemos que era otra persona Entonces como a mí no me gusta ocultar lo que soy Pero yo sé que a veces uno quiere que la persona sea igual y no podemos cambiarla Claro Entonces, pero estaba huerquilla en ese entonces tenía 17 años Sí Y ya sabes que cualquier cosa O, ay, no, porque ella se puso un moño rosa y yo también traigo rosa Eso se puso Y nos enojábamos, o sea, por cualquier cosa insignificante eran nuestras peleas ¿Nunca te desgreñaste nadie, verdad? En ese programa no ¿En el de Televisa? En ese, allá ¿Allá sí? No, tampoco No, 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 yo nunca te vi pelearte, pelearte de agarrarte No, aquí no Sé respetar mi trabajo, allá afuera pues ya es otra cosa Oye, ¿y te llegaron a tirar la onda a ti productores? Sí Digo, no, no de que digas, pero sí, porque siempre, es que tú resaltabas mucho Estabas mucho más, tenías mucho más cuerpo y más mujer que los demás Sí, me empecé a desarrollar muy rápido ¿Muy rápido? Sí, crecí muy rápido y pues Ahorita tienes que ver Tenía varias técnicas de maquillaje y de todo en ese entonces porque me gustaba mucho maquillarme ¿Pero ahorita qué edad tienes, 27? No, ay, bueno, fuera De hecho, en dos semanas, a ver si me festejan aquí, me vuelven a invitar Claro Cumplo 30, amigo Ay, hombre 30 años, ya voy para el tercer piso Yo creo que te, te, le da, o sea, el paso del tiempo te has puesto más, más, mucho mejor, ¿no? No, diga la palabra Más buena, más buena Ah, bueno, no le saques No, aquel entonces eres una Ay, no, ahora te veo tan diferente, te veo muy serio No, pero Antes eras muy mal hablado, bien cochino, le decías cosas a las mujeres con morbos Cochino en qué aspecto Y ahorita Cochino sigue siendo A ver, espérate Ahorita muy bueno, oye, o sea, muy serio Cochino en el aspecto de que a lo mejor no me bañaba No me bañaba No, o al momento de decir que No, claro que no O sea, cochino de que llegábamos y lo Ay, Dios, a ver, una vueltecita y ese tipo de cosas Por eso, dije, no está quemando Me va a estar quemando Y dice, ay, qué bueno, no, yo siempre fui muy respetuoso Yo decía, llegaban las chicas, estaba pocho y yo decía, oye Qué guapas mujeres, Dios las bendiga siempre, todo bien acomodado Cosita Ojalá les estudien y sean educadas como uno Oye, entonces, si te llegaron a tirar la onda Yo, te voy a comentar algo, podemos platicar de todo, ¿ah? Suéltalo a todo, hombre Yo me acuerdo mucho Yo me acuerdo mucho No, espérame, no, así no, porque no Yo me acuerdo que un día estábamos en una fiesta Y a mí me ¿En la tuya? No, en una fiesta ¿Donde había polvos machistas? No, 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 en una fiesta normal No, en una fiesta normal ¿De Drago? De Drago, en una fiesta de Drago Ah, ok Y estábamos platicando Eso siempre son normales Y yo me acuerdo mucho Esto quiero saber qué hizo Que a ti te tiraba la onda Snoopy Ajá Y tú decías, ay no, viejo Naco Me acuerdo Sí, claro, hay que admitirle Y todavía lo dice Y pasó un tiempo y ¡Hola, doña María Naco! Bien enamorada, ¿verdad? No, pero enamoradísima ¿Qué tiene que hacer un cabrón Para poder conquistar a Giselle Sampaio? O sea O sea, enamor, enamor ¿Qué fue lo que un Snoopy hizo? O sea, yo Me gusta mucho que sean muy detallistas Muy cariñosos Porque yo soy todo lo contrario Ajá Me cuesta un poco de trabajo Ser cariñosa Soy un poquito más fría Como que, ay, sí está bueno X Ya, tápate Ajá Pero, ¿cómo era? O sea, le mando un saludo a mi compadre Que él tiene un saludo Ah, claro, mi amigo Ahorita tiene novia Pero un amigo para él Digo, un saludo a mi amigo Mi amigo Pero, ¿cómo te puedo conquistar? Porque eras de que nada Ese vato no me gusta Claro Mira, él fue Se aferró Sí, sí Se aferró Porque todos los días Tenía un detalle conmigo A ver, como que Dime qué detalle está Ok, un detalle O sea, no sé por qué Estamos recordando esto Pero bueno No, 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 para saber No, no hay problema En mi camioneta siempre iba Y me colocaba una rosa Ok Y X Un chocolate Un tamarindo Una cartita Sí, cada día Claro que sí Rosas finas Mañana Mañana Es un detalle Nada más que te quería dar Y luego Este Una rosa Y luego Una rosa Y luego salíamos Ya ves que siempre estábamos De lunes a viernes En el programa Ajá Un martes Salía Podía estar enojada O algo Y luego sonríe Y cosas así Que una como mujer Dice Ay, Cuevis Y te Sí La gente va a decir Qué cursi Para que me gustan Muchas las mujeres Que seamos así O sea, que seamos así Pero él te decía Sonríe, Giselle Él te decía No Lo colocaba en el papel Ajá Ponía un papelito En el carro Ya me estoy enamorando ¿A ti qué te ponían, China? Cuando te querían La champaña La champaña No te digo ¿Qué me ponían o cómo me ponían? Ay, no más Me decías Esto es todo enamorado De tallitos Así que fueron conquistándome Y luego después Era que te invito A unos taquitos Y así Porque en ese entonces No había lana No había lana No había lana No había lana Aparte ¿Cómo crees? Éramos muy chavos Muy chiquitos Ahorita invítale unos taquitos A decirle No, ahorita no voy a hacer Si no va el cuerno No te acompaño No, ahorita ya Ya tenemos gustos diferentes Entonces ¿Te da la relación? ¿Duraste mucho tiempo Con Esbopi? Sí Pero bueno Una relación muy tóxica ¿Por qué tóxica? Cortábamos y regresábamos A cada momento ¿Le llegaste a pegar Esbopi tú? Fíjate que Sí, cachetadón Sí Pero digo Fue una relación tóxica Tóxica Duraron un tiempo Y se terminó Y luego ya Terminó Oye Giselle ¿Cómo empieza esa aventura? Porque se termina PGB ¿Y a dónde te vas? Porque no te fuiste a acabar ¿O estuviste muy poco tiempo En acabatelo? No, estuve muy poquita Nada, no De hecho nada más estuve Para andar vigilando al otro Al otro, ¿verdad? Sí Pero ¿Quién te ofrece luego? ¿Quién estaba? ¿Quién fue el que te abrió para...? Después estuve en Destardes ¿En Destardes? Un tiempo Ajá Creo que también era Ya ni me acuerdo Quién era el productor de Destardes Era... ¿Quién era? Era Daniel Herrera Era Daniel Herrera Bueno, estuve ahí ¿Quién era? Estuve ahí con Brandon Mesa Con Anacelia Y con Jessy Martínez Con Jessy Con Jessy Martínez Ahí estuvimos un tiempo Un típito Yo ahorita veo Mira, hablando de temas actuales Ajá Tienes un trabajo O sea, mucha gente cree Que nomás te dedicas A lo que es la televisión Pero Giselle Yo, yo, mis respetos Que es lo que haces de trabajo Y que te va muy bien también Claro, yo me levanto Todos los días A las cinco y media de la mañana Sí, ahí te va Más o menos Me levanto Y me levanto Voy al baño Luego que esté el desayuno Y me voy a cerrar No, no entiendo ¿En qué trabajo? No, me levanto Estoy trabajando en una empresa Estoy encargada de dos áreas Vamos por más Claro que sí Cámonos Y pues estoy muy a gusto ahí Oye No puedo decir el nombre de la empresa Ni nada Porque luego van Y luego me llenan de regalos Y todo Y no No, no digas el nombre de la empresa Pero dime ¿Qué es tu giro? ¿Tu giro de trabajo? Mi giro es acerca de la gasolina Ok Yo ahí muevo la gasolina Guachicolera No, no soy guachicolera Porque la verdad No, no Oye Bueno, sí Con eso Es que escucharía un feo Dilo Porque también muevo O sea, facturas Y cosas así O sea No, no, no La gasolina La gasolina En pocas palabras Manejo números Ok Lo que usted quiera Números Ahorita lo arreglamos Yo la pregunta Mi pregunta Mi pregunta es Tú Tratas con muchos hombres Eres una mujer muy guapa Sí Te respete ¿Cómo haces para que Te respete en tu trabajo? Porque tú eres jefa ¿Cómo le haces ahí? ¿Te han tratado de faltar el respeto? ¿De qué? No, jamás Hasta te tiene miedo Aparte yo es de que Buenos días Buenas tardes Con permiso Yo no me junto Con nadie de ahí Yo no le hablo A nadie de ahí Todo en licenciada 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 ¿Y así te vas vestida? Lick ¿Así? Ay, claro Claro ¿Lo imaginan? Es cierto No, me voy más tapada O sea A ver Yo voy a hacer Yo voy a hacer así Oiga, este Pues fíjese Que soy el de la bomba 8 Acuérdate que yo fuera tu empleada No, que verdad Soy el de la bomba 8 Este Quería decirle Pues como Si me puede subir el sueldo Uno Pusimos 5 6 pesos más ¿Se podrá? Mire, para empezar No está llevando bien a cabo su trabajo Tiene aquí Llegadas tardes Es que me cambiaron Llegadas tardes Sí No, lo voy a ver Oiga, qué guapo está Ay, muchas gracias Todos los días me lo dice ¿Se puede retirar, por favor? Sí, compromiso No, la quiero invitar a una taquita No, estoy a dieta Ahí tiene un carro Trae una isla Una itálica Se va a otra No ¿Sabe qué renuncio? Me voy a los de frente Oye, pero nunca Nunca he tenido No, para nada Nada que ver Para empezar En mi oficina Es poca la gente ¡Ay, cabrón! Es poca la gente Que va y ¿Tienes tu escritorio y todo? Sí, todo Mi computadora Mi televisión Todo Mi cama Digo, no es cierto La televisión ¿Qué hubiera pasado Si Giselle hubiera estado en la tele? ¿Te dedicarías a lo que estás haciendo O estuvieras estudiando otra cosa? ¿Qué te ha gustado? ¿Tu papá también trabajaba en una gran empresa? Sí Pues yo creo que Son etapas Yo he dicho que voy a dar todo lo mejor de mí Hasta que me vea bien a cuadro Porque también Yo lo he tenido muy claro El día de mañana que yo tenga hijos Yo no quiero estar en la televisión Ojo En un programa nocturno Porque puedo estar en un programa de revista Y no hay ningún problema Y ya no estás Los sábados en día Sí, pero no tengo hijos ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Cuántos te gustaría tener? Dos La parejita Dos Dos Hombre y mujer, ¿verdad? El hombre y mujer Oye Me voy a ir un poquito atrás Porque entras tú a El show Bueno, eran las noches del fútbol Las noches del fútbol ¿Quién fue el que te habló? ¿Tavo? Sí, Gustavo Tú eres ya de las legendarias Porque ya nomás queda Nathalie Tú Nathalie Rubí Y yo Y tú Ah, y Emma Huevo Y Emma Huevo Pero Emma Huevo Usted no le va ¿Qué tan cierto Que ustedes son las cuatro pilares Y ustedes Dicen Que ustedes cuatro son las que autorizan Quién se queda de mujeres Y quién no se queda Que esta perra sí Y esta perra no Fíjate que no autorizamos Pero sí tiene mucho que ver ¿Qué ven ustedes en las nuevas? ¿Qué tiene que tener? Bueno, tiene que tener Primero que nada la actitud La segunda Se va a escuchar muy feíto Pero tiene que tener cuerpo Porque la mayoría de las que estamos ahí Tiene que tener carne Presencia Y entonces nosotras sí empezamos ¿Quién no tiene ahorita cuerpo Y está en tu programa? En ese programa Ay, es que ya todas Me llevo muy bien con ellas ¿Datsi? ¿Le falta? Fíjate que Datsi Le podría faltar Pero trae mucha actitud Y está muy hermosa Ok Muy hermosa de su cara ¿Aurora? Fue de color todo ¿Aurora le falta? Aurora también Pero estamos ya en esos trámites Todas vamos a cooperar Para hacerle una cirugía de busto Ok A poner chichito A poner Entonces tiene que tener actitud Si no empiezan así como a rezagar Sí, actitud Y también tú sabes Que el medio de la televisión Tiene que uno aguantar La carrilla Hacer show Bueno, a esta edad Hablo por mí Si tenemos una pareja O una relación Pues ya queremos algo serio Claro También marcamos ahí Con el productor De que sabes que Hago todo lo que tú quieras Pero no me pongas A besar a los chavos Claro O que acá la quebradita O algo Porque se molesta A mi pareja ¿Ahorita tienes pareja? Ahorita no Ahorita estás soltera ¿Estás soltera? Estoy soltera Y ahorita Si un hombre quisiera andar contigo ¿Qué tendría que decir? ¿Te interesa a los hombres Que sean guapos? Que tengan dinero Que tengan estabilidad O que sean divertidos Me fijo mucho Que tengan presencia Lo primero que una Ve como mujer Bueno, hablo por mí La vestimenta Me gusta mucho Por decir que traigan Los tenis limpios A ver ¿Traes los tenis limpios? Ajá ¿Los traigo más o menos? Pues más o menos Más o menos O sea, los tenis limpios Presentable Que si trae barbita Que se la cuide Y esté cortadita Y limpia Todo, todo O sea, si tú eres mucho De que El hombre tiene que estar Tener Sí, o sea, no tiene que estar Ni gordo, ni flaco O sea, como sea ¿Ya estarías con un gordo? Sí ¿Por qué te ríes? A ver, tú Es que la cara Es media mamojona Tú no estarías con gordos ¿Verdad? Depende Depende de qué De la cartera No Billete, papá Billete Vamos a ver Si no le estorba Para hacer ciertas actividades Gimnásticas Ándale Pero, por ejemplo A ti no te importa el físico No, a mí el físico No me importa Ahora ¿La estabilidad económica? Claro A esta edad, sí Esto es lo que A ver, eso ¿Por qué? A esta edad, sí Y eso qué fregón Que Giselle O sea, hay muchas mujeres Ay no, o sea Crecemos Y que vaya Del amor No La mujer ahorita Oye, tengo 30 años No quiero andar con un güey Que apenas esté ahí Con sus papás viviendo Porque sabemos que De amor no se vive No O sea, son etapas en la vida Y que desgraciadamente también Como cuando no hay dinero Entran todos los problemas En la casa O si están de novios Que en las saliditas ¿Por qué ya no me sacas a cago? ¿Por qué no me compras mis regalitos? Entonces, para mí Siempre he dicho Una persona que tenga estabilidad emocional Para empezar Que sepa lo que quiera Estabilidad económica Para que así pueda Sí, o sea Pueda pagar mis gustos ¿Por qué? Porque papá me ha tenido muy bien ¿Qué es un gusto bueno para Giselle? Una bolsita Mamor, vamos a cenar No, mira No me fijo en eso Sí, mi gente No andamos Digo, obviamente Mis respetos Pero que fuéramos pareja Y digo ¿Qué prefieres? Gorda Te invito a comer Vámonos a los tacos popo O Vamos al cuerno Al cuerno Ahí en San Pedro Fíjate que depende Al principio, tío Vámonos al cuerno Y esto es cuando Una está encariñada Le quiere ahorrar A la pareja Y dices No, pues vamos a hacer los taquitos Al cabo que Cuando venga la nita Vamos al cuerno Perfecto Giselle no se anda con fregaderas Y si tú quieres Andar con Giselle Tienes que ser una persona No que te llegue a nadie Que sepas que Es un mujerón Tú conoces a Marisela ¿Sí conoces a Marisela? Claro Bueno, hoy viene mi comadre Marisela Porque te va a dar un curso De maquillaje intensivo Yo veo que te gastas mucho dinero En muy buen maquillaje Sí Y a veces no me sé poner bien la base Y siento que me mancho mucho el rostro Con... Para afinarlo Ya ves que usamos ciertas técnicas Te pone el corrector Y necesito que Marisela me ayude Marisela al regresar Le va a dar un curso de maquillaje Así es, buenas noches ¿Dónde más regresamos? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Marisela! Perdónenme Ando bien cruda Ando bien... Me fue al baresito el domingo Con... Es que nos fuimos La China y yo Nos fuimos con dos señores De 60 años Oye Me dijo el señor Estábamos ya acostados Y me dice ¡Bum! Y le digo ¿Qué es eso, hijo? Es un susto Es lo único que te voy a meter Bueno Primero que nada Mucha gente no sabe Pero Giselle Sampaio Y yo Somos muy amigas Sí Estuvimos Digo Ella anduvo con Snoopy Yo anduve con Alex Otelo Y luego me estuve llevando al ninja Y total Es más Hasta me acosté con No sé Con Chocoló Con Chocoló Una vez me ponía andada drogada Está bien chiflada Pero hoy Me da mucho gusto verte ¿Te acuerdas que tú y yo Viajamos a Colombia? ¿A qué fuimos a Colombia? ¿Te acuerdas? A operarnos No Acuérdate que nos dieron un paquete Y lo pasamos a Nueva York ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué estúpida! Ay, es que le dije que echaran mentira Por cierto También estoy vendiendo facturas Si quieren Ustedes facturas Son las que te Giselle Sampaio Es de las chicas de aquí En Multimedios Que mejor se maquilla De las peores que se maquillan Está Natalie Que obviamente compra Cosas en el mercado Y son de bajo De bajo presupuesto Este aceite de oliva Y todo ese tipo Ok Y otra de las que peores se maquilla Es la vacuna Dice que la vacuna Se maquilla con una escopeta Pero Yo todo lo que compro aquí Lo compro en Palacio De Gobierno Digo, perdón Parejazo de hierro Oye, pero tú me habías dicho Que tú ibas a Palacio de Fierro ¡No! Estoy estúpido No, eso era para sentarse ¿Cómo te compras tu maquillaje? No, pues acá En Mac No, puede ser la marca Ah, sí, no importa Sí, puede serlo Ah, bueno, en Sephora En Mac Ahí lo compras Ahí lo compras O te lo compras No, yo lo compro Porque trabajo No te equivoques Yo también tengo Mac No te equivoques Oye, no me puedes costar 5 mil pesos Sí, claro Te hace falta para una tanda ¿Dónde compras tú? ¿En qué mercadito Compras tu maquillaje? Ahí, uno cerquita de La Florida La Florida Ah, sí Pues si ya sabes Hermana, para que te estás preguntando Oye, qué haces hermosas Oye Si la Caro se viste bien Ella compra su ropa en Shane Carísima No la compro ¿Eh? No la compro Me la regalan Se da patrocina Pásame las dos sillas ¿Y por qué no me preguntas Que dónde es mi ropa? ¿Tú dónde compras tu ropa? La mía me la mandan Desde Laredo, Texas ¿Desde Laredo? ¿Quién te la manda? En Perris ¿En Perris? ¿En Perris? En Perris ¿Es en serio? Se llama En Perris ¿Qué eres de cintura? Tú y se le digo Yo soy mujer Y a mí me vale No me cachondeo Si fuera la mulecina No te preocupes ¿Tú qué eres de cintura? No sé Pero si quieres medirme No, no Ven con la mano Acá vos somos amigas Somos amigas Espérame 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 Vamos a ver ¿Qué tanto mide la cintura? La cintura ahí dice ¿Es así? ¿Qué es un cinturonzón? No La pregunta es ¿Cuánto es de Pompi? A ver No sé ¿Cuánto es de Pompi? ¡Mídela! Ya renejo todo Hermana ¡Mídela! ¡Mídela, amiga! ¡Ya! Mídela, hermana Siempre nos aliamos nosotras Alguien tiene una correa Para morar a este perro Vamos a Pásame los dos modelos Que vamos a tener aquí Claro que sí Por favor, chicos Pásenme los modelos No crean que es a la fuerza Vamos a ver Es a la fuerza Mira Vamos a ponerte Si necesitan Un cambiecito Oye, de repente Vámonos Caro Vente para acá, Caro Para que tú también lo sigas Ándale Oye, vámonos Que el barecito ¿Sabes qué? Tengo poco tiempo Sí Vamos a poner Y vamos a empezar a hacer Primero vámonos Yo me voy con Kevin Tú también me ayudas Si quieres agarrar algo ¿Quieres agarrar algo? No te muevas Por favor Vamos a poner Una base Una base Ay, yo ya empecé con el labial Tú dale Tú dale con el labial Primero vamos con la base Es que es algo rápido La base Pero seguro que va a quedar bien Vas a quedar muy bien Ok, perfecto Vamos a poner la base Ok Todo lo que es la base Vamos a empezar a la base Vamos a tapar Todas las impercepturas La base no es la que usan En los juegos de béisbol No, es el labial Ah, perdón Es el labial Vamos a ponerle aquí Ok Vamos a poner acá también Pobladita Porque ahorita Se está usando poblada Marisela Estoy usando tu truco de labios Que podamos proyectarlo más Para que el labio se vea más grande Tenemos que bajar un poco la raya Y aquí darle la forma Ok ¿Tú crees que se sabe? A ver, ¿qué otra cosa podemos ponerle? No Es el tip que usamos las dos ¿Ese es el tip? No, hombre, está bueno Ahora vamos primero Vamos a ponerle rímel Ok Esto huele a bloqueador Seguro que es maquillaje En la ceja En la ceja El rímel en la ceja Segundo ahorita lo Claro que sí Yo estoy confiando en ustedes En que voy a quedar Usted tiene labios grandes Él tiene labios pequeños Oye, ¿cómo le haces tú para tener ¿Cómo le haces tú, Giselle, para tener esos labios tan grandes? Yo los tengo muy grandes Y carnosos Mira, siempre los hidrato ¿Cómo le haces? No lo me haces porque tiene morra y luego le pega Me van a golpear Ay, no, mira Usted trabaja en la televisión y se tiene que aguantar si usted quiere estar aquí A ver, déjame verte los labios Los labios, sí Son grandes Sí, son grandes Son labios grandes Sí, esos labios, como quisiera Vamos, otra cosa No te le arrimen mucho A que luego su novia se enoja No, no, no Y no Pues a ver, Rumi Que se enoje la muchacha O sea, esto es trabajo ¿Qué tienen que ver? No, no, está bien No pasa nada No, ella agarra la onda Ella agarra la onda ¿Qué harías tú? Imagínate que llegues a tu casa Que no esté tu novia A ver, déjame la maquillote No, déjalo bien No, déjalo bien No, déjalo bien No, déjalo bien Que se le vean carnosos hermanas Imagínate que llegues y esté Giselle haciéndome unos huevitos En un mundo muy lejano O sea, antes de que anduviera con mi novia o cómo Si en un mundo que te dijera Giselle Imagínate ayer Ajá Que te diga Giselle ¿Cómo quieres tus huevitos? Y que tú le digas Mucho No, yo le diría Con tortillas No, tengo una cosa Es que Giselle No incomoda Sino Impone Impone Es una mujer guapa Yo lo entiendo Yo también impongo a los hombres Pero Giselle cuando se acerca a un hombre Como que Los hombres te tienen miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí sientes que no se te acercan? De repente como que han de decir Esta me va a mandar a la fregada No Es que ¿Qué haces, Marisela? ¿Qué haces? Imagínate Denos besitos Háganos ¿Cómo mandas tú a alguien a la fregada, Marisela? ¿Cómo mandas a alguien a la fregada? Primero Se acerca el tipo Me dice Oye Te vi desde lejos Y le dije A mí nadie me puede ver desde lejos Ah, muy bien Y luego me dice Quiero invitarte a un shot Si tú, hombre Que me estás viendo En un antro Me invitas una perla negra Tienes el lugar del infierno Y ha ganado ¿Tiene que ser qué? Baby mango Yo soy Una bufanta No, bufanta De la boca o de la cuello De esos dones que nos caen A mí tienes que regalar De Moet Para arriba O Don Periñón Son Bacardí Etiqueta roja Todo eso Capitán Morgan Capitán Morgan Que salpique todo Además yo quiero cerezas En la mesa Cerezas Quiero huevo con chorizo Tortillas de arete Y frijoles chavos Con aguacate Entupe Arrame ¿A ti cómo te gustan los huevos? Con chorizo Pero ¿Los frijoles a un lado O en medio? En medio Ay, tenés de las mías ¿Y a ti, Caro Cómo te gustan los huevos? En espaldas No Aquí Dijo con nutella Estrellado 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 es tu sanchicha Oye, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a los chicos? ¿Qué le falta? Ya quedamos Ya estoy yendo Para el boteque Ruborcito A ver si va Nos salta más polvo Al delineador Para que el ojo Se le vea más grande ¿Quién trae polvo? Para ponerles polvo Cierra el ojo No, del otro momento Es que no Porque se lo ponen Bien eléctrico Ok, vamos a poner aquí Le damos Te voy a poner una línea Por ti Cierra el ojo Te puedes Yo siento que estoy quedando Muy bien No sé ustedes No lo vayas a abrir Porque te manchas Mira, vamos a poner Una línea aquí Y aquí tenemos a Cucufato Hola, ¿cómo estás? A ver Ay, tú también Porque nada Oye, Isabel ¿A ti quién te enseñó A maquillarte? ¿Tu mamá O tú veías en la tele A las grandes maquilladoras Del mundo Como Del y Beto O no sé Bueno, me enseñó Ana Celia En el camerino A maquillarme Y pues ya aquí Ya ves que uno Anda A las carreras Y pues ya Se maquilla solita Oye Tienes los labios Bien gruesos ¿Cómo le haces? Sí, pues este ¿Tú nunca has besado A una mujer? No Hoy cumplimos sueños Hoy Te voy a cumplir Me estaba acordando ¿Nunca has besado A una mujer así? No No, no, no A mí no me gusta Besar mujeres A mí no me gusta Besar mujeres Yo te quiero decir algo Yissel Yo siempre Desde que estabas En Viva la Vi Desde que estabas Con Poncho Desde que estabas En Des Tardes Y luego ahorita Que eres la mera fregona Ahí Que es la que mandas A todas ahí En el show Siempre te han mirado Gracias Siempre te han mirado Y quisiera seguir No sé si en Jale Donde estás contigo Para que me des una oficina Fíjate que ya no hay De hecho no tendrás aquí Tu Jale Padre Para venirme yo para acá Oye ¿Cómo quedaron los dos chicos? Hermosos Bellísimos Me escuché Pujitos Pujitos Bueno Yo soy Maricel Estamos con Luis Y lo vamos a seguir Y ahorita ¿Qué te parece si vamos con reportaje? Va a haber basta Va a haber de todo Con chorizo y asado de puerco Regresamos con más aquí Buenas noches Recuerden si quieren escribirle a Giselle Tu Instagram ¿Cuál es? Claro Es Giselle Con doble S Doble L Sampaio con S Y con Y En Twitter E Instagram Porque Facebook no tengo No tienes Facebook Y si hay alguno Y eso es mentira Es mentira Y si también les piden dinero Porque me ha tocado Que ahí andan Que para los eventos y todo No Oye amiga Yo te No te he dado por Por hacer tu OnlyFans Digo Por la onda de que ahorita Todo el mundo está haciendo OnlyFans Y sobre todo las chicas Que tienen bonito cuerpo Y todo Este Te han Digo yo sé que tienes un trabajo Pero te han dicho Oye ¿Por qué no haces OnlyFans? Respeto mucho Pero no me gustaría Porque pues tengo mucha familia Claro Además que también No me sigue pura gente Grande O sea señores Ni señoras Sino también niños Ajá Y niñas por pura gente bien Y no me gustaría Siento que Pero sabes que tienes el cuerpo Siento que hay otras maneras De sacar dinero Ok O de sacar provecho Ok Sin llegar tanto a ese tipo de Oye De imágenes o de Sí o sea Digo cada quien lo que Tú que piensas de las compañías Sí no yo respeto Cada una lo hace Tiene su Su motivo Y se respete Y que padre Mis respetos Yo no lo haría ¿Quién del programa? Pregúntame todo lo que quieras Ahorita ando de buenas Te voy a decir todo Sin pelos en la lengua No ¿Quién del programa es cierto? No te cae O sea Porque yo la otra vez Hablé con Careli Y Careli no me dijo Que le caiga más a nadie Pero dijo Yo no me llevo con todas las chicas Voy hago mi jale Claro Te ha tocado Bueno se han peleado Pues Ludivinita Y esta Emma Emma Huevo también ha llegado Y a lo mejor no se lleva ¿Quién no te cae? ¿O con quién pintas tu raya? Porque sé que te respetan mucho Sí Yo a todas llego Y les hablo bien Saludo Obviamente se ve la diferencia Con las antiguas Que tengo más comunicación Que después del programa Nos juntamos Que con las nuevas Pero a todas Siempre les doy su lugar Y ellas saben Mientras me respeten Y me den mi lugar Claro Si ya saben Que me dicen algo Que no me gusta Y todo Ahí ataco Y ya Ya es de cuenta Que ya me agarraron Y ya no me sacan de ahí ¿Por qué? Porque pues si empiezo A molestarlas O a verano Usted empezó ¿Qué onda? Y esto Y el otro Pero nada más Lo hago adrede Por molestar Porque me gusta molestar Así como que Te divierto Si me divierto Nada más Pero no En si con todas Estoy muy bien No tengo nada En contra de ellas Y las admiro Y las respeto a todas Y les doy su lugar Mira Te voy a comentar algo Que es por lo que te respeto Ya vas a cumplir 30 años Eres una mujer En la extensión De la palabra Cañón Pero algo que Digo Lo tocaré por encima Sí Has vivido cosas Muy fuertes en tu vida Sí Tanto de familiares De pareja De trabajo ¿Cómo le ha hecho Giselle Para poder madurar De ser aquella niña Este Que estaba Pues así como que Queriendo salir en la tele Hacer ya lo que eres Una empresaria Una mujer que sabe Lo que quiere O sea Es un proceso muy difícil Porque la has vivido mal Sí La verdad es que Los golpes de la vida Me han enseñado A salir adelante Y porque no hay otra opción No podemos Caer Y quedarnos ahí Sino salir adelante Lo que he aprendido Mucho es que A todo lo malo Hay que sacarle Helado Bueno Ok Y De eso aprendes De eso he aprendido Y pues pelear ¿Aceptas tus errores? Sí O sea O eres orgullosa Y dices No Me equivoqué Pero no voy a No No Sí los acepto En mi infancia Cuando estaba Como entre los 20 Sí era muy orgullosa Y era de que Yo hasta que me pidan perdón Aunque yo haya tenido la culpa Y ahorita sí Y ahorita claro Ahorita lo admito Y Porque también Ser fría Y ser muy dura Me ha traído consecuencias Que no me han gustado Ajá O sea Y Va cambiando una Va Haciendo más noble Cuidete tantito Ay Se me está Ya Epa Ay amigo Díganme Díganme Se me vio mucho Se te está No 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 Pero como que se te estaba Queriendo asomar el sol Y digo Con la vista Con la vista Yo porque Sabes que soy de los hombres Que mira los ojos Porque luego Se dan cuenta las mujeres Cuando miras a los ojos Y nomás Tantito Ay Sí no Hay que cuidar Lo bueno es que Todo está muy bonito Y todo en su lugar Sí claro Es malo que tuvieras Uno chueco Lo tuvieras por acá No estoy diciendo Por ti También están bonitos Están bonitos Están bonitos Sí no hay que ¿Qué viene para Isel? Tú quieres tener familia Te gustaría tener hijos Pero En lo laboral Ya estás llegando una edad Estás joven todavía Te falta mucho Pero ¿Qué quieres tú? Seguir en la televisión ¿Cuánto más te ves en la televisión? Yo sé que te apasiona la televisión Sí me gusta mucho Aquí saco Mi estrés Aquí Aquí soy yo Porque en el trabajo Es totalmente diferente O sea Es voy a trabajar Es más respeto Es una línea La cual tenemos que seguir Son como reglas Y aquí no tengo reglas Aquí es Gisela La local La fiestera La ocurrente ¿La que eres? ¿La que eres? Sí Y me gusta mucho la televisión Entonces yo creo que hasta El cuerpo aguante Y pues para adelante Oye Es que mira Te digo algo Tuve hace poco Una situación La cual me cambió la vida Que ya no la planeo Ahora digo Voy a vivir el presente Porque a veces uno Se enfoca tanto en el trabajo Y es que voy a juntar Para el día de mañana Tener una casa O para cuando tenga a mi hijo Dárselo a mi hijo Y espérate Todavía no sabes Si vas a vivir Y yo he pasado Por ese tipo de ocasiones Que uno planea tanto Que se olvida De disfrutar el presente Entonces yo ya no planeo nada Si me invitan Sí Porque antes también era No porque me voy a levantar Temprano para trabajar No porque ya es bien tarde Me voy a desvelar No es que no quiero comer Esos tacos Porque tienen gracia Esta dieta No Que los quiero Me lo como Que quiero ir a la fiesta Me voy a la fiesta Me dicen el taco a mi Que quiero ir a la fiesta Me voy a la fiesta O sea ya no Ya no le pongo trabas a mi vida Ya disfruto el momento Y vámonos Y a disfrutar Y agradecer Por un día más de vida Y por haberlo permitido acabar Este tipo de cosas Digo que Las tocamos por encima Pero yo creo que una de las fuertes Fue cuando se fue Tavo Tu productor Si te pegó también Llevas cuánto tiempo Trabajando con Tavo Pues ya Nueve años Ocho Como ocho años Ocho años Si digo porque Habíamos trabajado juntos Pero a él Pues le empecé a agarrar Más cariño Y más tiempo Por el programa de las noches Claro Porque he tenido Diferentes productores En lo largo de Tienes cariño Pero digo con él Trabajaste mucho tiempo Claro Claro que si Que bonito Y que chido Que agarraste esa mentalidad Decirse es que vivo el día Si vivo el día Porque He tenido a gente cercana Que he amado Con todo mi corazón Que son Pues todos vamos para allá Pero son sorpresas Que nos da la vida O que nos saca de onda Y que dices Ay canijo O sea En que momento Que se pasan los años Y mira ahorita Dices Que voy a cumplir Treinta ya En dos semanas Que ahí vamos a ir todos Sí A la fiesta Donde hizo la quinta El Héctor No pero Nos invitas Nos invitas Producción ¿Quieren ir? Claro que sí Adelante Ya llegó el concurso O la dinámica Que más les está gustando A la gente Porque sé que en casa Ustedes se juntan Con los amigos La amante El carnal Y se ponen a jugar El basta de buenas noches Don Fema Y aquí tenemos el elenco A Doña Pelos Doña Pelos Doña Pelos Hoy traigo el oso Bien parado ¿El qué? El oso El oso No traes cotorrea Oye Oye ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué mercadito? ¿En qué mercadito? A mí me encuentran No Yo no trabajo ¿Alguien de la mesa? Ya se corrieron Las patas de ropa Ya no puedes venir aquí Ya está Muchas gracias Gracias por venir Giselle Te platico rápido Esto es muy sencillo Esto se llama Basta Nos van a poner una Una ruleta ¿Tú conoces a gente Que juegue ruletas? Sí ¿Varias chavas? No, no, no De los juegos Ah, sí Van a poner la ruleta Y con la letra que salga Tú vas a poder poner Es decir Digamos Sale la C Conductor Empiece con C Que sea malo para ti Sin pelos a la lengua Frases que usas en el acto Y posición sexual Si tú no haces Si tú no tienes intimidad Inviéntate algo Ah, ok Sí Hasta que me casas Lo más rápido que pueda Y cuando termines Cuando ya estés terminando Diga ¡Basta! O sea, del concurso Y si a mí no me gusta acabar Oh, pues Tiene que acabar Porque tenemos que decirlo Tiene que haber Bueno, bueno Sí Vamos a ver Tenemos la ruleta ¿Sí? A ver No más que va a salir Giselle Aquí está la ruleta ¿Dónde está? Que la mueva Giselle A ver A ver Que la mueva Yo le compro todos los números Ay, que tiene No, no Aquí no Ahí está ¿La van a poner? Ándale Gracias Vete para acá Vete para acá Giselle Ahora ponte así de espalditas ¿Cómo así? Tú gira la ruleta Tú gira la ruleta Una, dos Y vamos a la ruleta Le recordamos que la ruleta Está en 200 pesos Vamos a ver Giselle ¿Qué letra acabas de poner? Y la M ¿Cómo estás? ¡Malo! Es jugando, eh No se la van a tomar Gracias Que estás en el acto Posición sexual con B Ay, con M Es M Ay, no me acuerdo Posición sexual con M ¡Basta! 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 Se me olvidó por estarte esperando Vamos Vamos Conductor malo Con M Mole Gracias No soy tan bueno Yo lo sé Yo puse Mario Bessares ¡Aaah! Es jugando Es un basto Vamos con Charo Eh, mole Pero no es cierto, hermano Tú sabes que no Yo sé que es por la M Sí Tú sabes que Lo primero Yo puse Martín Domínguez Es uno que sale allá En Ciudad Juárez Sí, te lo juro Sí, te lo juro Sí, te lo juro Hay un bastos inventado Vamos con Rentería Moroco ¡Aaah! No, mi compadre, saludos Mauricio Barcelata Conductor de negocios y así Se llama más aburridillo Y conductor malo Una disculpa para mi amiguita Muñequita Elizabeth Ahora resuelta que es su amiga 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 Ok Que copa, no son mentiras Vamos a ver No, no, hombre Frase que usas en el acto, Giselle Me gusta Dale más Ah Ok Imagínate que tiene Giselle eso Bueno, ya me va a valer, eh Sí Me gusta Dale más Yo le voy a Métela despacio Con M Yo hasta lo voy a hacer con ejemplo Muérdeme una ¡Aaah! ¡Yo también juego! ¿Quién trae mi celular para grabar? Entonces, muérdeme lunar Muérdeme Muérdeme Una Una Es lunar Me lastimas ¡Aaah! Échale saliva Salió muy cariñoso este ¿Qué? Salió muy cariñoso Muy cariñoso Acá a Rentería Mija, vete a jugar con tus hermanos Mija, vete a jugar con tus hermanos Es una buena frase ¿Por qué están peleando tú y mi mamá? 5 a 2 No le peguen a mi mamá, papi Pongan seguro Yo les digo ¡Maciza! ¡Aah! ¡Maciza! A ver, espérate ¿Por qué? 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 Da Giselle ahí Y le digo ¡Maciza! ¡Maciza! No te creo! A ver, sí No, a mí se me hace que voltea y le dice ¡Ponte maciza! ¡No! Así le dice a tu novia Sí, no tengo novia, estoy soltero ¡Ay! Señora, ¿cómo le dice usted en el acto? Más malo que quiera Más malo que quiera Lo dejamos a su imaginación Ella se pone como estrella de mar Déjese caer Agarra guayón y todo hasta carnitas Ok, vámonos con posición sexual con M Posición sexual de Giselle El mono araña A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién es que me diga acción? ¿Quién es que me diga acción? ¿Quién es que me diga acción? A detalle Sí ¿Cómo es el mono araña? A ver ¿Te cuelgas? ¿Nunca lo has dicho? Ah, no A ver Espérame, espérame A ver Silencio Necesito saber que me diga ella Porque yo no la conozco Lo que pasa es que necesito una herramienta para estar colgada Aquí estoy yo Voy jugando A ver Para estar un poco colgada Aquí estoy Porque el mono araña ya ves que se cuelga, ¿verdad? O sea, es que tú te cuelgas y el chavo te agarra Ajá, pero no de aquí Ajá, ajá ¿De dónde? Es como el 69 Y te cuelgas Recrea 6-9 pero colgada ¿Qué? Es el morero que estaba hablando de Ruanas No, ¿a poco nunca han visto esos? Bueno, voy a hablar Esos jueguitos sexuales donde la mujer está colgada y la amarran y todo Ah Es un voladito Wi-Fi Un voladito aéreo Inalámbrico Muy bueno, ya aprendimos algo A ver, claro Meneadito ¿Cómo es el meneadito? Pues así Nada más Pues así El saca menudo Porque saca está ¿Cómo es señora? Saca es con ese No, menudo, o sea, con la M Menudo Menudo Saca es el menudo Sí, el saca menudo Camarón, le hicieron el menudo blanco, poca pan, mucha pan y poco chile Oye, ya Yo puse el mameluco ¿Cómo es el mameluco? Pues cuando te llamas mameluco es que para... Esa posición No, pero pues es posición Entra como posición La posición Posta de rodillas, postimoque Venga con el rey de las posiciones Yo algo parecido puse el de la mamilita Ay, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? La mamilita Mamilita Esa como se le haces a la mujer Es parecido a esta mamilita Está escrita ¿Cómo le haces tú a la chava? O sea, tú tienes una chava al frente ¿Y cómo le haces a la mamilita? De la mamilita, o sea Venga, se le hagan mamilita Agárrala, señora ¿Qué mamilita no le haces así? ¿Me vas a desnucar todo? A ver, señora Y usted posición sexual con él No, o sea, era el mamá A la mamilita A la mamilita Vamos a limpiar, vamos a limpiar, señores Vamos a hacer otra ruleta Son bien cochinos ¿Por qué? ¿Qué me? Yo puse la... Ah, el minotauro Yo puse el minotauro ¿Cuál es ese? Explícalo, díganlo El minotauro ¿Quién es a la chava? De preferencia que sea un tipo Giselle Si es una chava con poca pompi A ver, ¿cómo me pongo? ¡No! En tu mente está así Y ya empiezas Y agarras un cuerno Le echivó Le das marcha Le das marcha Vamos ahora con otra Que mi comadre Giselle Gire la ruleta Claro que sí Solamente el boleto Está en 200 pesos Cuidado Calaí toca la P Para poner al cuerno Rommel Y va a ser con la letra La P, la P por Rommel, por favor ¡V! No V de vaca V de vaca ¿Conductor o conductora mala con V? Ay, no sé qué No, no No, no Frase que El que tú quieras Me va a regañar Me va a regañar Frase que usas en el acto ¡Foldo! ¡Foldo! ¡Ay, no me sé ninguna! Posición Frase que usas en el acto con V Posición sexual Vamos a ir basta hasta que termine Giselle Podría la invitada Ay, no sé ¡Basta! No, no, no vale Hasta que termina Hasta que termine Giselle Hasta que diga Giselle Ya casi acaba Espérense Vamos Giselle Acá va Ya está Ok Vamos a empezar Vamos a empezar con conductor malo Conductora con V Y dice Viridiana Velázquez Le mandamos un saludo a Viri Es jugando Es show Es show, amiga Viri Velázquez Que bueno, ya no está aquí en Canal 6 Pero estuvo mucho tiempo Es para recordarlo Para recordarlo Mancini ¿Sí se acuerda? Sí Oye Vamos allá con doctor El Víctor El Víctor El Víctor Bien, bien, bien Yo también puse Mancini, hermano También lo había puesto ¿Lo recordamos de él? Víctor Manuel Hernández Víctor Manuel Hernández ¿Ese qué es? Deportes Ah, deportes Sí, cierto Qué puño Sí, cierto Víctor Manuel Yo también puse Mancini Mancini Te creemos mucho, ¿eh? ¿Te acuerdas mucho de él, o qué? No, de hecho nunca me tocó Ah O sea ¡Toma! ¡Toma! Ay Porque no te formaste o qué Se le hubieran soltado más los ojos Y doña Pelos Víctor García ¿Eh? Víctor García ¿Quién es Víctor García? El de la Academia Que luego fue conductor del 7 Ah, lo hemos sido Ajá No, le mandamos un chato Tiene razón Víctor García de la Academia Que después salió Bueno, ahora vamos con frase que usas en el acto ¿Cuál es? Que la tiene que decir Sí Ven, papi Ajá Imagínate, Kevin Aquí Imagínate, amigos, hombres Kevin Héctor Mi rentería Que te diga una mujer así Ven, papi Dos segundos Dos segundos Yo estoy ahí parado Sí, yo qué culpa Tengo dos segundos Sí, te ha tocado un vato que duele poco Así que Te vea ahí en cuera de ir Sí Ya está yo Dígale, yo no No, ay, no Porque mi papá está viendo el programa No, no, no Sí, no Que la vea en el traje de baño Sí, el traje de baño Nada que ver Pero a ver, es ven, papi Sí Yo creo que el papi es universal Ven, papi Que te digan Yo, frase que uso en el acto Venme a los pies Digo, ay, ¿por qué tienes? ¿Por qué tengo cuatro? Comadre de China Volteame Ah Pero el calcetín Volteame Volteame Ya, pues, la next Yo estoy muy enojado Porque la China Se está copiando De mis respuestas ¿Cuál era tu respuesta? La mía era Volteate Ahora quiero por atrás Órale, ojo No, no, yo dije Volteame No, no, no O sea, que Así, así Atrás de la casa Cada quien pide lo que quiere No, no, no Ánimo, hermano Se está copiando Se está copiando Ventería Eh Así me dijo Una amiga Papi, vente Papi, vente Vente Vamos a ver Héctor, el rey de las frases Yo puse Vuela, mami Vuela ¿Dónde aplicarías Esa frase que hiciste? El vuela A ver, estás Estás relacionado Relaciones sexuales Y que te diga Vuela Pues, ¿qué estás haciendo? Exorcista ¿O qué? Que te traen un colgadito Así como la del changuito ¿Verdad, también? Sí Es que es parecida Aventar Oye, es que hay muchas Por ejemplo Yo me hice otra Pero no sé Si se puede aceptar Amor, ya estamos En la madrugada Puedes decirlo Bueno Vente adentro de mí O sea Ya, por favor Ya me voy Estoy mucha pasacre Ya no puedo Ya Porque estoy ririendo Adiós Adiós Yo estoy bien buena Y estoy poniendo Un límite Y una raya Pero por eso Pues se ven papi O sea Y qué raya Y qué raya Vuela, vuela Y doña pelos Vamos, golpeame No, no Esta siempre quiere Que la Esta siempre Siempre que la Madre Eres súper masoquista Siempre quiere Que te madren Sí Me gusta que me pegue Yo no me excita Dijo Pero con patadas O Lo dejamos A su imaginación Ya, ya Lo dejamos A su imaginación Vamos ahora Con posición sexual Giselle dijo Posición sexual ¿Cuál es? La vaca ¿Cómo la de la vaca? Platícame Esa posición sexual Que la quiero Bueno Ay, ya Ya estamos Sí, ya lo dijo Ya lo dijo Ordeñame No lo conchete Es que ya lo diga O sea, ordeñar Pero, eh Hay por ahí Recreación 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 Yo utilizo aquí A todos los animalitos Por eso Mono, araña En monoraña Vaca La granja De la ténis Entonces sí Que te ordenen Sí O sea, se prendan Sí Ojalá no toque elefante Ahorita La cara Ah, yo La mira sería Volador de papantla No, no, no Esa es una cosa Te acuerdas De la cara No, sube No, sube, mole Sube Yo pensé Yo pensé Que un güey De cada esquina Recreación 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 Oye, deja tú Que aguante Que la pueda cargar Eh, pero son varios Mole Porque es volador De papantla Sí Espérame Espérame Mole, mejor te ponga Las botas de arete No sea grosera Ustedes No sea grosera El volador De papantla Sí No es la grosera No, no Está demasiado Mací A ver, conmigo No, no, no 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 Es que era Rusia Amigo No, sí puedo Pero me da pena No, estoy defraudando a la gente No sea pene Mira Mira, agárralo No se reciba Ahí va, ahí va No, no No, no No, no Deja de ir al baño Está bien Se lo hagan a la mole Bueno Puede ser así O de reversa Mole La reversa una vez lo hice Y se me zafó Y se escalabró La chava Ocho puntadas Fueron nueve Porque la puntada Que me venté Yo en la ventana Claro Posición sexual con V Vente aquí En mi corazón ¿Eh? Ese no es posición sexual Échame los tortos Ay, creo que sí Esa es la otra Porque depende Cómo se va a acomodar Para saber a dónde se va a venir En qué se va a venir Ok Se encargo Es la una de la mañana Pero sí Me estás cachoneando Los señores Es cierto, señor Ya duermo así Vente aquí en mi corazón Ok Yo puse algo similar A la de Giselle Puse la vaquita Pero con hombre A ver O sea, uno como hombre También la mujer Lo puede ordeñar Mole Ah, claro Entonces ahí cambia ¿Cómo es? Yo no entiendo ¿Cómo es eso? Mira Tú como hombre Te pones Y la mujer te ordeña Ah El problema es todo Sí, mira, déjame No Recreación 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 No, mira, ya no entendí Perdóname Ya no entendí mucho Lo entendímos Rentería La víctima Ah, cabrón Ese cuál es La engañas Y lo vas de víctima ¿Cuál? ¿Cuál es? Déjame, por favor Perdóname Sácanos Sácanos la bola del cuadro Giselle no la conoce Pero ya le habíamos dicho La sensación El voladito El voladito Quiero que vengas Y le digas a Giselle ¿Cómo se hace? Con la mujer En mi caso Tú con el hombre Y el voladito Es como que Es nomás Es como Como cruzarle la reja Así Como si fuera Un yo-yo Sí Valero 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 Es que para ser El voladito No, pues Deja tú Depende que esté Buen tamaño Tú sí puedes No la tengo triste Pero bueno Señora ¿Está borracha esto? Me la pinta de dinero Cada día Todo bien drogada aquí No sé cómo la van a entrar Se me hace que le da algo Al guardia No, es que su esposo Es el guardia Le trae el olce Sí La del valero ¿Cómo es la del valero? No, nadie A ver ¿Quién fue nada La va a aventar Cuyení Acuérdate Tú lo hiciste la vez pasada La paciencia avienta a ella Pero del ropero La del valero No, me aviento Giro dos, tres vueltas Y caigo encantada Ay Esta señora Sí Doña Comaneci Un saludo para mi primo Edgar Ok, bye Y me gustó mucho Este basta Porque la verdad Sacamos el lado oscuro La verdad Un aplauso para Giselle Te lo digo neta Te tengo ya Como unos 10, 11 años Que te conozco Te quiero mucho Eres una chava bien trabajadora Le estás echando muchas ganas Y lo mejor para ti Comare Bienvenido 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 aquí a Voy a la chidón De tu casa Cuando quieras venir Para toda la gente ¿Qué les pareció Giselle? Muy bien ¿Qué harías tú Héctor Llegando a tu casa Véjate en la madrugada Y que esté Giselle En un traje de baño En tu cuarto? ¿Qué harías? La corre La corre ¿Qué harías si llegas a tu casa en la madrugada Y está la señora esperada? No Pues le marco la chicharronería Porque la hace Nos vamos Muchas gracias ¿Algo que le quieras decir a la gente? Gracias Que no se pierdan El show Lunes y martes A partir de las 9 y media de la noche Y tampoco Buenas noches Con Tomás Claro Claro que sí ¿Y tus redes sociales? Giselle Zampaio Así está ahorita Apareciendo en pantalla Para que me sigan Vamos por el milloncito Claro que sí Vas a llegar al millón Hay que llegar al millón Se los ordeno Y también usted Para ustedes De volada De volada Arroba caro gtzz Arroba kevin barrientos mx DJ en bajo rontería Soy Héctor Garza Yárez Ríos Salta a las redes sociales Y ya tenemos Instagram oficial De buenas noches Don Femad Buenas noches Don Femad Saliendo de aquí Vamos a estar poniendo Las fotos del programa Va a aparecer La de Giselle La primera Gracias por ser Nuestra madrina De Instagram Nos vamos Que tengan excelente noche Esto fue Buenas noches Don Femad Hasta luego Y hasta aquí El programa de esta semana Muchas gracias a todos Por estar en sintonía Gracias a nuestra invitada De lujo Giselle Zampaio Nos vemos en la próxima Esto fue Buenas noches Don Femad